Pues que si te ibas a ir de fin a pasear por París, digo, imaginémonos cosas chingonas, tal vez te lleves una decepción porque la Torre Eiffel sigue cerrada por segundo día consecutivo por una huelga de trabajadores contra las nuevas medidas de entrada al monumento, que hacen que las filas sean demasiado largas, lo que genera todo un caos. El emblemático monumento parisino cerró desde ayer y dejó de recibir a miles de visitantes tras la suspensión de las negociaciones entre la dirección y los sindicatos, cual es el descontento de los empleados. Los sindicatos no están contentos con la decisión de asignar elevadores separados para los visitantes que reservan boletos por Internet y los que compran los tickets ahí mismo. Otro cambio fue que la dirección decidió reservar la mitad de las entradas diarias a los clientes en línea. Los empleados afirman que estos cambios han resultado en filas desequilibradas en la que los visitantes sin boletos pueden esperar hasta tres horas y los que adquirieron sus boletos en la web hasta una hora, pese a que en principio estos reservaron su hora de visita. Aún no se tienen noticias de la fecha cuando se reabrirá la máxima atracción de París, foto, CNN, ir a París y no subirte a la torre. Por supuesto que esto ha generado mucha desilusión entre los miles de turistas que se han perdido la experiencia de contemplar el horizonte parisino desde la «Dama de Hierro». «Venimos desde súper lejos con la ilusión de conocerla y la verdad se me hace súper mal, que no podamos subir», se lamentaba María, una mexicana entrevistada por la AFP, que no dio su apellido. A través de un comunicado, la empresa que administra el monumento declaró, «ST, la compañía que gestiona la torre Eiffel, es consciente de la decepción de los visitantes debido al cierre del monumento y en su impacto en la imagen tanto de la ciudad como del país». «Estamos haciendo todo lo posible para retomar las visitas lo antes posible, turistas esperando a la entrada de la torre a ver si los dejan pasar». Foto, F, la torre Eiffel, que acogió a más de 6 millones de visitantes el año pasado, es uno de los lugares más visitados de París. Esta no es la primera vez que la llamada «Dama de Hierro» cierra sus puertas a los turistas. Estuvo cerrada durante varios días en abril por una huelga de personal, sin embargo, no se tiene una pista clara de para cuándo van a abrir sus puertas. Podría interesarte, ¿cómo que demolerán el Taj Mahal?» «¡Dama Alvarado!»